Hola, gracias por acompañarnos. Estas son las noticias más importantes. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, declaró junto al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, que deben terminar las prácticas que atentan contra la soberanía en alusión al espionaje global estadounidense. En una rueda de prensa conjunta, el ministro brasileño hizo un repaso de la excelente relación comercial y económica entre ambos países, pero afirmó que la interceptación electrónica es un nuevo desafío para esas relaciones y que no basta en las explicaciones, sino que es necesario terminar con esas prácticas. Kerry y Patriota tuvieron una reunión de trabajo previa a una entrevista con la jefa de Estado Dilma Rousseff. Además de la relación comercial y política entre ambos países, así como la agenda regional y global, ambos abordaron la preparación de la visita de Estado que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hará el próximo 23 de octubre a Washington, donde será recibida por el mandatario estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca.